¿Cuál es la palabra? Aparte inolvidable Increíble Apotiósico Lo máximo Fantástica Sensacional Maravillosa Alucinante Grandioso Inolvidable Orgándica ¿Y por qué se ríe? Fue una noche orgándica, claro ¿Hubo mucho placer? Sí Lógico, está bien Una gran experiencia Una gran experiencia Porque el sábado a las 10 de la noche Todos estuvimos, todos Porque no solamente los que estuvimos sobre el escenario Mis amigos de audio también estaban muy contentos Porque hicieron un trabajo espectacular Los camarógrafos, todo el personal técnico de TVN Estaban todos dichosos de haber podido trabajar esa noche En el Teatro Municipal de Santiago Don Jaime Coloma Pide la palabra porque también el hombre estaba orgullosísimo Exactamente Quería aprovechar esta ocasión para felicitarlos Públicamente La verdad es que no pude hablar con cada uno de ustedes Porque además ustedes saben que yo no hablo con ustedes Entonces Quería aprovechar de felicitarlos Y además a felicitar a ti Rafa Porque creo que para ti también tiene que haber sido muy emocionante estar ahí Sí, sí Nosotros que estábamos en el público A mí en lo personal me emocionaron muchos cuadros Todos me gustaron Pero muchos me llegaron Como nunca me han llegado muchas cosas de acá Y los felicito De verdad Fue muy bueno, muy bonito Al público también le encantó Así lo han manifestado todos Masivamente a través de los correos electrónicos A través del teléfono Y también lo manifestaron esa noche A través de privilegiarnos con la sintonía Vamos a revisar los mejores momentos Y vamos a conversar con los protagonistas de la noche Revisemos A ver ¡A ver! ¡A ver! Orgullosa Contentísima y chorcha Chorcha, chorcha con todo Con las chiquillas de acá Con los niños de nosotros Espectacular Salió todo como esperaba Sigue contenta Ahora sigue No, vapeando Ya sé Que estoy Pianta Pianta, pianta No ves que va la luna Volando por allá Y un gozo de astronautas Niñas Con un vas Me bailan Que con lo que acaba de pasar En el escenario Todavía estoy un poco así como en las nubes Porque Como que lo que pasó ahí Entre María Jimena y yo Fue algo como que Ni siquiera Una cuestión de ensayo Una cuestión de química Que surgió algo Ahí en el momento Y que los dos nos pusimos al servicio De un espectáculo Impresionante Miren como quedé Pero Vale la pena ¡Wow! Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Lograr Tantas emociones Tanto Increíble Un artistazo Un artistazo Y Bueno Desde hoy Yo creo que es un gran amigo Hemos descubierto que hasta creo que somos parientes Y Nuestra familia se conoce Hace mucho tiempo Escucha el primer bailarín del municipal Y Y querer compartir escenario Hacer esta balada para un loco Para mi fue un desafío Muy difícil Muy difícil Porque es un monólogo Monólogo Una historia muy loca Hay que estar un poquito loco también para hacer este tema Un aplauso para María Jimena María Jimena Pereira Muchas gracias Estuviste tu tabla María Jimena Estuviste fantástica Muchas gracias Al igual que todos tus compañeros Todos se pasaron La verdad que Creo que fue una gala Muy especial No solo por el hecho De estar en el municipal Sino que Un gran desafío Para cada uno de nosotros Compartir el escenario Con tantos profesionales Y vivir así El lugar era Nuestro Nuestro Y la experiencia maravillosa Yo creo que no vamos a tener Una vivencia así Ojalá que sí Pero creo que no la vamos a vivir En mucho tiempo Oye También revisamos Bien Por aguantarnos y tenernos paciencia Eso es importante Porque muchas que no aguantaron Y muchas que no tuvieron paciencia Oye No sé ¿Quién más quiere decir algo? ¿Quién quiere decir algo? A ver En el video Dígame, dígame Negrito lindo Por favor Mi Vanni Tome Es que él dice que se parece a Vanni ¿Ah? Déjelo Después del incendio Bueno, aprovechar de Juan David, espérame Vamos al otro video Estoy contigo Ya, ya Me parece muy bien Que se puedan fusionar Ambos géneros El pop con lo clásico Súper lindo La experiencia que tuve hoy Pesele al canal ArrojaTDN Por esta gran oportunidad Que nos han presentado A jóvenes talentos como nosotros Que yo nunca había soñado Haber estado aquí en el Teatro Municipal Compartiendo escenario Con esta gente Que no me enseña tanto La energía que entregaron Hoy día la función Y en todos los ensayos Excelente Fue muy emocionante Muy lindo Se pasaron O sea, lo mismo Fue un placer Para nosotros Velar con ellos Porque era La garra Y el tenaz que tenían De ensayar de nuevo De nuevo Y súper rico Y igual nervioso Muy nervioso Todo súper bien Y súper contento De trabajar con la gente municipal Súper profesional Y... Nada, pues terminamos agotadísimos Notables Muchos correos electrónicos Para brindar por ese y tantos momentos Voy primero con David Y voy con ustedes Tres, parques Sí, voy a aprovechar De mandarle los saludos Al maestro Homero A todos los maestros Los respetos Es espectacular Estar al lado de ellos Y se aprende mucho Y son personas muy humildes Y saben mucho Y eso hay que apreciarlo bien José Aravena Toda esa noche Nos emocionaste a todos Porque dijiste algo Que... Sí Que tiene toda la razón Yo entré a estudiar En el municipal No pude seguir Tuve un par de meses Por problema económico Soy... Vengo de una familia De situación económica Media baja Así que no pude Seguir estudiando Para mí era un sueño Para mí... Más que un sueño Era como un anhelo Estar ahí en el... Creí que nunca lo iba a tocar Nunca Nunca pensé Que iba a tocar El... El escenario El templo Nunca pensé Que yo iba a tocar El escenario Y... Ese día Cuando la gente se paró A aplaudir a nosotros Fue como... Fue como que mi sueño Se cumplió mil veces Y fui la persona Más feliz del mundo Te emocionaste Mucho, mucho, mucho ¿Sigues feliz? Mucho Estoy feliz Estoy feliz ¿Qué se siente En algún momento tú Cuando llegaste a este programa Tuviste algunos conflictos Te portaste un poquito Pesadillas Y te enviaba Muchos correos electrónicos Negativos Hoy día llegaste a la oficina Abriste tu carpeta Y había pura felicitación Gracias a la gente ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia la percepción del público? ¿Y cómo se puede cambiar? Yo al principio Llegué con una coraza Acá Para gente que... Diciendo mejor que era conflictivo Pero realmente Realmente no soy conflictivo Soy súper buena onda con todo Está bien ¿Usted es así? No, yo soy simpático Así Bien Pero no estamos hablando del tema Pero realmente Estamos hablando de otra cosa ¿Cómo cambia la visión? Realmente, sí Realmente estoy feliz Feliz de haber completado mis sueños Haber cumplido mis sueños En un ratito Vamos a revisar lo que dijo el viernes Es que el jurado Que es súper Súper poco conflictivo ¿Listo? No, no lo dije nada más No lo dije nada más Lo mandó a la ocasión Ya, ya, ya lo vamos Ya, amigo mío Cierra lo que iba a decir Gracias a Cyril Por habernos aguantado Por habernos aguantado Todo el grupo Porque Nos esperaban una hora Atrasados Nos esperaban una hora y media Y nos llegábamos O sea A ver Oye, te desafío algo Con Franco, por favor ¿Pueden mostrarnos entre los dos Algo de lo que hicieron Esa noche? Sí, claro ¿Puedo, no? Ah, sí Me dice Me ven ¿Tenemos que Sucubar o estamos bien? ¿Ah? ¿Ah, lo quieren hacer entera? No, pero aquí No me van a mover a toda la gente Si vamos a conversar Vamos, vamos, vamos ¡Ah! Eso Bien, muchachos Sin ensayo previo Sin calentar Muy bien, fantástico Don Edgardo Usted tiene la palabra Lo que acaba de ver Creo que es muy difícil Claro Bailar eso Y además En el ballet de Santiago Es difícil, naturalmente Y los felicito chicos Porque lo hicieron Espléndidamente bien A mí me parece Me da la sensación Yo dejé de verlos a ustedes Aquí el sábado Recién los encuentro Pero veo en el aire Una sensación Más o menos generalizada De que ustedes están contentos De haber tenido esta oportunidad Y que han aprendido Cantidad de cosas Cantidad de cosas que Seguramente este jurado Ya se las había dicho antes Y que ustedes ahora Pudieron comprobar Reiterar Y darse cuenta Cómo es posible Y cómo es necesario Todo lo que ustedes vivieron Quizás en algunas horas Y que les ha cambiado En cierto modo La mentalidad Y no me refiero Únicamente a los bailarines Sigo también a los cantantes Así que de verdad Yo estoy muy contento Por la oportunidad Que viviendo el teatro Y el programa Vamos a seguir revisando momentos Que para Leandro Para Mario Para todos ustedes Fueron realmente inolvidables Revisemos A ver He cantado en el municipal Pero no en carretera No en carreteras De ti Te juro Que no volveré Aunque me hagas Sí Soy un sueño Estar bailando aquí Soy un bailarín clásico Frustrado Resultó todo súper bien Bonito No me equivoqué Estaba súper preocupada De verdad Sobre todo Con el primer baile Pero Tranquila por fin Sí estuvo todo fantástico María José El municipal Sí Cantando ranchera Sí Contenta Después de que lo había hecho Hacía 23 años Don Pedro Varga Sí ¿Qué hubo? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Super bien De Pedro Varga A la Quintanilla Al Guerrero A la Bustamante Y al Tocotoco ¿Ah? Sí Está bueno, ¿ah? Qué beso Sí Agradecer A los cantantes Del teatro municipal Que tuvieron la amabilidad De brindarnos Todo lo que sabían En ese preciso instante Y se dedicaron a que nos aprendiéramos la letra en italiano A todas las cosas pequeñas Pero para ellas son grandes Porque ellas son muy profesionales Entonces le mando un saludo Don Mario, usted quiere tomar la palabra Tómela nomás Bueno, voy a tomar la palabra de todos mis compañeros Yo creo que en la vida hay momentos En los cuales se aprende mucho Pero lo que vivimos el día sábado Fue la experiencia más grande para aprender A crecer como artista Y ver que nos falta Y saber y comprender nuestras debilidades Yo creo que le vamos a tomar una pasión a cantar Y a bailar Que nos va a hacer crecer Y estar de aquí a cinco años más Quizás también como los que fueron los tenores Los barítonos, los bajos Y los grandes bailarines que ustedes estudian Nosotros fuimos al municipal Con nuestras limitaciones Con nuestras imperfecciones Y ellos fueron muy generosos Al recibirnos con los brazos abiertos Y así todos Pudimos presentar un espectáculo Que a la gente le encantó Pero siempre con la humildad De ir ahí de a poquito Con ganas de aprender Como lo hicieron ustedes Sigamos revisando, por favor A fin Un 100 del municipal Gracias por la paciencia Lo tuvieron Había una sensación Que yo por lo menos no había vivido nunca No había sentido nunca En fusionar los estilos Y dar este resultado Nunca había disfrutado del público De este tipo de público ¡Bien! 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 Todo el mundo debe estar feliz Porque todo el mundo La entrega que hubo es sensacional Los protagonistas Todos ustedes Reciban el aplauso del público De Mariano Municipal Y han recibido el aplauso De todos los chilenos A través de las pantallas De TVN Ya han recibido el aplauso De muchos compatriotas Y de muchos extranjeros Que nos ven ¡Qué fuerte! Los grandes momentos Fuertes las imágenes Ustedes desde su casa Lo vieron en el televisor Escucharon un sonido Limpio Perfecto Lo vieron Con los detalles Que permite la televisión Pero nosotros Pero nosotros Desde este lado Tuvimos el privilegio De ver un municipal Repleto De bote a bote Y con un público Entusiasta Alegre Que estaba tan O más contento Que los que estábamos En el escenario A todos ellos A toda la gente Que nos brindó Su preferencia Por las pantallas De Televisión Nacional de Chile Y también a todos Los medios de comunicación Que han brindado también Por la posibilidad Que tuvimos De fusionar lo clásico Con lo popular A todos De verdad A todos Que no quede nadie afuera A la gente del municipal A sus directivos A sus coreógrafos A sus bailarines A sus técnicos A todos A nombre de este equipo Muchas Muchas gracias Por una noche mágica Por una noche distinta Por una noche inolvidable Por una noche de talento Como es rojo Puro talento También Aldero La Cuarta ¿Por qué no? Lógico pues ¿Por qué? Es que este me dijo Aldero La Cuarta Pero claro ¿Por qué? A todos los medios Solo Ahora me sumo Gracias Miguelita Vamos a ver A la Cate Que está ensayando Vamos a ver A la Cate